Muy buenas noches, Edgardo. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado hoy que ha recibido dos nuevas solicitudes de extradición en contra de igual número de hondureños por delitos relacionados con el narcotráfico. En efecto, de acuerdo a la información que se ha recibido en las últimas horas, dos nuevas solicitudes de extradición se han enviado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se pueda someter a proceso a dos ciudadanos hondureños. Esta información o esta documentación ha sido enviada por Estados Unidos a través de sus Cortes Federales, quienes se han constituido como las unidades requirentes a fin de que dos hondureños más sean sometidos al procedimiento de extradición. En la próxima semana se estará realizando el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia a fin de hacer las designaciones de estos expedientes a los magistrados o magistradas que estarían actuando como jueces naturales en primera instancia en relación a este procedimiento. Edgardo, las autoridades no pueden revelar quiénes son esos dos hondureños solicitados en extradición para evitar una fuga, pero una vez que sean capturados serán sometidos a este proceso, por lo cual estarán designados estos dos jueces. Hasta el momento son 23 hondureños que han sido extraditados rumbo a Estados Unidos. Retorno con usted. Gracias. Gracias.